En entrevista, la diputada local Iris Aguirre lamentó que luego de impedirse hacer uso de las herramientas legislativas, se ha condicionado a continuar generando una serie de apoyos para los ciudadanos que más lo necesitan, sobre todo en municipios como Fresnillo. Yo tengo mi casa de gestión y tengo una casa de gestión activa en Fresnillo. Tenemos varios cursos, entre ellos Escuela para Padres en otros municipios también, tenemos cine cultural, tenemos varias actividades, un curso de maquillaje, de peinado, que estamos constantemente apoyando a la ciudadanía. La legisladora local indicó que es necesario que sea a través de estas herramientas y cómo los diputados zacatecanos puedan seguir apoyando a quienes requieren del acompañamiento de sus representantes. Tenemos este tipo de actividades para ayudar a los más vulnerables y para eso estamos usando las herramientas legislativas. Esas herramientas legislativas son impuestos de la gente, es su dinero. Yo como diputada local, mi obligación y responsabilidad es regresárselo. Yo se lo estoy regresando a la sociedad, de diferentes apoyos, de diferentes maneras, pero ese dinero no es nuestro, ese dinero se regresa a la sociedad, es lo que yo estoy haciendo. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.